¿Cómo les va gente? Yo soy Cos Barton y el día de hoy vengo a hablarles sobre películas que me hayan gustado y películas que no dentro de lo que fue el reto de 31 películas en 31 días en octubre. Vi un total de 39 películas, por suerte llegué a la meta y lo superé, así que eso me pone muy contenta principalmente porque me topé con pelis bastante interesantes, así que hoy voy a hablarles de 5 que me han convencido bastante, que me gustaron muchísimo y de otras 5 que la verdad que no me gustaron ni un poquito. Así que comencemos con las 5 que más me gustaron. En el puesto número 5 tenemos The Gallows que es una película del 2015. Esta es una película que trata de un elenco de teatro en un instituto escolar, una cosa así, en el cual van a representar una obra que años atrás, varios años atrás, llevó al suicidio de uno de los chicos. Básicamente no fue como un suicidio per se, sino que uno de los chicos tenía que estar situados con una orca y a partir de ahí el cayó y bueno, se mató de verdad. Esta obra quedó algo así como maldita, como decir Macbeth hoy en día, que es una de esas obras que se les tiene mucho respeto en el teatro. Así que cuando vuelven a representarla empiezan a pasar algunas cosas extrañas porque hay uno de los chicos que no está muy convencido de hacer esta obra y quiere sabotearla. Así que a partir de ahí se van a encontrar con que este lugar, este teatro cerrado y de noche va a ser bastante tenebroso y que no van a estar solos. La verdad es que no sabía con qué me encontró con esta película ya que por lo que había escuchado no era una cosa que me llamara demasiado la atención, pero para los que no sabían de ahí se originó el jueguito ese Charlie Charlie, que es un juego en el que uno tiene que cruzar unos lápices. La verdad que es una cosa bastante extraña pero a partir de ahí surgió toda esta idea como una promoción para la película, así que es de ahí de donde se origina. La siguiente que tengo para compartirles es The Gorgon. Esta es una película de 1964 de la Hammer. Esta es el equipo que se encargaba de hacer estas películas góticas que yo personalmente tanto amo y esta es una película que no había tenido la oportunidad de ver y que me sorprendió muchísimo. Y se trata básicamente de eso, de una mujer llamada Megara, la cual es una gordona que sale a la noche de luna llena para convertir en piedra a todo aquel que posee de mirarla. La verdad es que la historia es bastante sencilla pero que está tan bien ejecutada que a mí me gustó un montón, no solo la historia en sí, sino la parte visual, la parte de fotografía. Me ha gustado muchísimo y eso es algo que siempre destaco de las películas de la Hammer. De 1989 tengo una película que he mencionado anteriormente porque fue una de las que recomendé en creo que mi especial de Halloween. Se los voy a dejar por acá arriba cualquier cosa para que lo chocmen. Y se trata de I, Madman. Esta es una película que trata sobre una chica la cual es bastante fanática de lo que es las novelas de terror. Así que cansada ya quizá de leer siempre las mismas cosas, se da cuenta de que hay un autor el cual no ha leído y que le han recomendado y que ella cree que realmente va a impresionarla. Y ella es bastante mirosa, es decir, ¿verdad? Entonces siempre que lee trata de hacerlo en compañía de su novio o dejarlo de a ratitos. Este autor es supuestamente superior a Stephen King y de la misma talla de Edgar Allan Poe, así que imaginen la clase de autor que debe ser ese hombre, ¿no? Y lo que ella no se va a imaginar es que todo lo que está leyendo va a pasar a la realidad, va a trasgredir esos límites de la ficción y va a perseguirla. Entonces ella se vuelve muy paranoica y las cosas se ponen realmente retorcidas. Desde el 2014 tenemos Last Shift, que esta es una película que yo vengo esperando hace un tiempo, que cuando salió en realidad no le di tanta bola como hubiera deseado. Pero esos días de octubre aproveché para verla y no les puedo explicar lo enamorada que quedé de esta película porque lo tiene todo. Realmente tiene su toque gore, tiene su toque paranormal, tiene el toque espectral, no sé, realmente tiene las criaturas bastante escabrosas y eso a mí personalmente me fascina. Ya tiene toda una especie de relación con todo lo que es el tema de cultos y satanismo, así que si les gusta ese tema les va a fascinar. Esta película trata sobre una mujer, una oficial de policía, la cual se queda a cargo de una estación de policías, una estación que está bastante abandonada. Y ahí empieza a descubrir cosas sobre el pasado al mismo y cosas que ocurrieron y también cosas que la van a relacionar a ella en su propia historia. Y llegando al puesto número uno, una película de 1960 porque no podía ser menos, aproveché a ver un montón de películas viejas de actores como la son Christopher Wicke, a mí me encantan. Y se trata de The City of the Dead. Esta es una película que trata sobre una mujer, la cual está estudiando sobre cosas de brujería y demás de historia. Y su profesor le recomienda que vaya a una ciudad en Massachusetts, un lugar que realmente tiene un nombre ficticio, no es real. Y la envía ahí y es un lugar que resulta bastante peculiar porque está abandonado, todo neblinoso, la gente es poco amable, digamos. Un lugar donde uno le gustaría ir a vacacionar con la familia, ¿no? Y ahí se encuentra con que hay un montón de cosas extrañas, principalmente relacionadas con la brujería. El lugar donde ella se hospeda es un lugar bastante solitario y que se escuchan cosas raras. Y la verdad que ella va a estar bastante intrigada, al principio no asustada, pero sí le va a llamar mucho la atención. Y básicamente a mí me gustó mucho con eso, con el tema de que aparte actúa Christopher Wicke, que es uno de mis actores favoritos en la vida. Así que esta película me fascinó. Así que esas fueron las 5 que más me gustaron y ahora les voy a contar sobre 5 que no me han gustado tanto. Me gustaría que si ustedes han visto alguna de las que mencioné, me cuenten acá abajo qué les parecieron. Y si hay alguna de las que voy a mencionar que no me gustaron, que a ustedes sí me gustaría mucho que me compartan qué es lo que les gustó de cada una. Porque siempre es interesante ver diversos puntos de vista sobre la misma película. Así que los invito a que debatamos. Una película de 2016 que para mí fue algo decepcionante se trata de 31 o 31 de Rob Zombie. Esta es una película que en realidad no tenía tanta expectativa, pero siempre cuando yo no tengo expectativa al mismo tiempo un poquito de esperanza le guardo. Porque Rob Zombie es una persona que yo admiro bastante, principalmente por su aspecto musical. Me gusta mucho la música de Rob Zombie. Pero en cuanto al cine no estoy muy segura de qué tal es mi relación con sus películas. Algunas me gustan, algunas no me terminan de cerrar. Y en este caso 31 o 31 no me terminó de cerrar. La misma trata sobre unos feriantes, sobre unos muchachos que trabajan haciendo espectáculos y demás. Son capturados, raptados para ser liberados en un lugar donde están encerrados con unos payasos asesinos. Y tienen que pasar ahí 12 horas para sobrevivir y bueno, obviamente evitarse todos los peligros que va a conllevar estar ahí encerrado. Son todos unos sádicos, unos psicópatas, una gente muy extraña que va a estar ahí encerrada. A mí como personajes estos payasos me resultaron bastante interesantes. Pero al mismo tiempo pensé que la misma no me llevó a gustar del todo. No sé por qué, simplemente las películas que suponen ser de terror de Rob Zombie terminan siendo más acción que de terror. Y me deja como una sensación de vacío extraña. Otra del 2016 y se trata del Conjuro 2. Yo sé que algunos acaban de decir, como que el Conjuro 2. El Conjuro 1 me gustó muchísimo y lo debo admitir. En general todo lo que es el cine de James Wan siempre me gusta bastante. Pero en esta ocasión el Conjuro 2 no me ha gustado, no me peguen. Pero en su lugar tengo algo para recomendarles. Que se trata de The Enfield Hunting. Que es una miniserie de creo que 3 episodios o 4. Es muy muy cortita y trata el mismo caso que esta película. De forma increíble. Realmente es bastante escalofriante. Y creo que retrata mucho mejor lo que fuese el caso que lo que lo retrata El Conjuro 2. Pero volviendo a esta película que les menciono. El Conjuro 2 no me terminó de gustar porque tenía todo para ser una gran película. Y sin embargo me dejó un poco en el aire. Por ejemplo hay un hombre retorcido. Si no me equivoco que es uno de esos personajes que aparece de forma esporádica. Pero que realmente no tiene demasiada utilidad en lo que es la trama. Aparece como algo que simplemente es algo tenebroso para los chicos. Pero no es realmente algo que sea muy relevante en la historia en sí. Esas cosas a mi no me gustan demasiado. Porque son como elementos que uno quiere utilizar para asustar. Y bueno sacarle un susto a las personas. Y luego despejar lo que es la trama y volver a lo mismo. Pero a mi a veces produce que eso me distraiga un poco del foco principal. Y no me gusta para nada. Aparte de que ya estoy como bastante acostumbrada a los jumpscares. Así que ese tipo de cosas no sirven en mí. Por otro lado también me pareció que la película era más de lo mismo. Más de lo que ya había visto. Es decir un caso de posesión demoníaca. En unos chicos que al parecer estaban mintiendo. Y que bueno van a descubrir muchas cosas al respecto. No quiero darles este spoiler porque quizá alguno de ustedes no la vio. Pero esta película trata de otro de los casos de los Warren. O sea si vieron la 1 sigue por la misma línea. Al principio nos presenta un poco sobre lo que es el caso de Amityville. Muy por arriba realmente no se ilusionen porque no trata sobre eso. Pero vamos a ver un poco sobre lo que fue ese caso al principio. Y luego vamos a volver a lo que es el caso principal. Que es de estas chicas que al parecer una de ellas estaba poseída. No voy a hablar mucho más de ello. Me pareció algo cliché. No me pareció... Hay algunas cosas, algunos pequeños deslices. Que personalmente creo que hicieron que también perdiera un poco de credibilidad. Así que no me gustó demasiado. Otra también de los 2016. No sé que está pasando este año. Pero realmente las películas no me terminan de cerrar demasiado. Y se trata de The Remains. Esta es una familia compuesta por el padre y sus hijos. Los cuales van a tener que mudarse a una casa victoriana. Y en esa casa han pasado cosas extrañas. Ya la película inicia con una escena de espiritismo. Con una sesión de espiritismo. Bastante victoriana, bastante interesante. Que yo me quedé bastante impresionada. Y dije, bueno, se viene algo interesante para ver. Pero después me pareció verdaderamente cliché. Esto no es... No sé si es una cuestión de que hoy en día está todo ya utilizado. Ya está todo pensado. Pero me pareció una verdadera pena. Porque tenía algunas cosas para ser buena película. Por lo que es el lugar me pareció genial. A mí me hizo acordar un poco esta película de Changeling. Por el lugar principalmente. Si ya la han visto es una gran, gran película sobre fantasmas. Y si no la han visto se las recomiendo. Pero la verdad que prácticamente lo que empieza a pasar ahí. Es que fantasmas del pasado empiezan a hacerse presentes entre los nuevos habitantes. Y bueno, vamos a tener una hija rebelde. Vamos a tener una familia que todavía no se adapta. Al haber perdido a su madre, a su mujer, digamos. Así que es un tema que ya seguro les estoy contando. Y les suena a mil quintas películas anteriormente vistas. Así que es por eso a mí me dejó esa sensación de que no había visto nada nuevo. Bueno, del 2002 tenemos Make. Esta es una película que me habían recomendado hace un tiempo. Y tenía bastantes ganas de verla. Pero me decepcionó muchísimo. Esta película la trata sobre una chica bastante introvertida. Que le cuesta mucho sociabilizar. Y de hecho cuando lo hace es bastante incómoda. Es una persona con la que es difícil de interactuar. Porque es realmente muy rara. Desde chiquita ella consola una especie de muñeca bastante bizarra. Que le ha regalado a su madre. Es una muñeca bastante curiosa. Y ella la contiene en una cajita tipo en una vitrinita. Y ahí es como que la cuido como oro. No se sabe mucho sobre cuál importante es en esta historia. Hasta un poco el final. Eso me dejó un poco desconcertada. En sí ya la película realmente me quedé súper súper decepcionada. Porque pensé que iba a ser una historia diferente. En realidad es bastante única. Eso debo admitir, no es una historia original. Nunca había visto una cosa así similar. Pero la historia me pareció interesante. El personaje en sí, el de lo que es May. Me pareció una chica bastante incómoda. Difícil de tratar. Y que ella se esfuerza porque por más que su interacción sea bastante pobre. Ella se esfuerza por tratar de enamorar a un chico. Que al principio la tiene como un poquito a distancia. Y que luego va a terminar aterrando. Entonces ella se va a poner bastante obsesiva. Y las cosas se van a ir al carajo. La verdad es que esta película hubiera deseado con todo mi ser que me gustara. No conseguí que me gustara. Pero bueno, voy a verla de vuelta. Porque quizá le puedo rescatar algo más. Lo que sí disfruté fueron los últimos 20-30 minutos. Me parecieron buenos. Se pone bastante gore. Pero no les puedo decir mucho. Los últimos 30 minutos me parecieron buenos. Lástima que eso no es para hacer balance con el resto de la película. Pero por lo menos esos minutos los disfruté. Y por último. La peor, peor, peor película que vi en este octubre. Es una película de 2014 llamada Mischief Night. No la vean. Les puedo... Yo la verdad que no soy de decir demasiado no vean esto, no lean esto. No me gusta dar órdenes de nada. Sino que se los doy con un consejo de una persona que los aprecia bastante. Realmente es una película mala. Pero mala con ganas. Si sin duda May me había causado una sensación rara esta película. Me dejó desconcertadísima. Porque esta mala que me costó primero tratarnos de verla con Martín. Fallamos porque no podíamos continuarla. No había un punto que nos diera como indicios de que iba a ponerse mejor. Luego por mi parte yo la terminé en otro momento. Porque quería saber cómo terminaba. No me gusta dejar las cosas sin terminar. Y dar una opinión al respecto. Yo quería hablarles de ella porque realmente me pareció tan mala. Pero bueno. Básicamente trata de una chica que es bastante... Digamos, tiene problemas de ansiedad, de depresión y eso. Pero que se pone a cuidar a un bebé. Una familia le deja cuidando a un bebé. Ya que su amiga no puede cuidarlo. Entonces por recomendación ella se queda. Y se entera de que hay un asesino suelto. Que va a intentar ingresar a la casa. Entonces ella como es una adolescente que no le importa nada. Es todo rebelde y pan rock. Ella decide jugar un poco con esto. Y intentar un poco a la suerte. Y así es como empiezan a pasar cosas. Y se encuentra con este asesino. Con el cual después va a desarrollar una especie de relación amistosa. Casi idílica. Bastante incómoda de ver. No les puedo explicar... No les puedo explicar lo mal que la pasé viendo esta película. Pero a veces paso una película que es muy mala. Y la paso bien porque dentro de todo me divierto. Y es entretenida. Y es tan bizarra que uno se ríe. Pero esto no es ni bizarro. Esto es realmente una película mala. Pero mala, mala, mala. Con muchas ganas. Y que tenían ganas y dijeron vamos a hacer una película mala así. Y bueno así quedó Miss Chief Knight. Realmente lamento que estén escuchando esto si les ha gustado la película. Respeto los gustos. En realidad me parece que cada uno tiene que ver lo que quiera y tal. Pero desde mi punto de vista es una película que no vale la pena ver. No es bastante... Da la sensación de que uno está perdiendo el tiempo con esa película. Y si valoran su tiempo no la vean. O si quieren de hecho tener un criterio propio. Lo cual me parece sumamente respetable. Vayan y vean. Pero no quiero quejas. No quiero quejas porque yo les avisé. Así que espero que les haya gustado estos pequeños tops. Tenía muchas películas para elegir. Porque en general me gustaron casi todas. He visto un buen número de pelis que me han gustado demasiado. Y supongo que en otra ocasión les estaré recomendando. Así que esperen eso. Y espero que les haya gustado. Y si es así los invito a que le den manito arriba. Y se suscriban a esta cripta. Les mando un abrazo enorme. Y nos vemos en el próximo video.